Hola a todos, voy a presentarme, soy Ángela, la hija de Sergio, mi padre. Y he venido hoy aquí junto a mi padre para compartir este día tan especial y emotivo. Sé papá que en la vida has tenido muchos obstáculos a los que te enfrentaste para llegar a este momento. Donde por fin has encontrado esa persona especial con la que compartirás hoy día. Quiero que sepas que he sido y soy una niña muy feliz. Papá, te quiero y siempre te quiero. Como una ola, llegaste a mi vida, como una ola. Papá, te quiero y siempre te quiero. 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 Gracias.